El crecimiento y la expansión experimentadas por Málaga en los últimos tiempos sobrepasa cuanto puede imaginarse. Para hacerse una idea del nivel al que los malagueños han conducido y están conduciendo a su ciudad, es necesario ponerse en contacto directo con esta indiscutible realidad de la capital de la Costa del Sol. Los últimos proyectos malagueños, ya muy adelantados, nos hablan de una extensa dilatación del casco urbano a través de amplios bloques de viviendas y anchas vías de acceso. Nuevos embalses del Guadalhorce y del Guadalteba proporcionarán energía para las múltiples industrias que cada vez demandan consumos superiores. Una facultad de ciencias económicas, cuya maqueta mostramos a ustedes ahora, creará nuevas promociones de técnicos. Una autopista que evitará al tráfico rodado el paso de los montes está ya en pleno trazado. Para los trabajos, ha sido seleccionado el más moderno material y se espera contar en breve con esta nueva posibilidad de acceso a la ciudad. Estos son los objetivos en promoción. La realidad en marcha es este panorama industrial que veremos y este fabuloso, inigualable complejo turístico por el que va a conducirnos la Cámara de Antonio España, historiador un poco del progreso y la expansión de este fenómeno increíble que han hecho surgir el clima, el sentido de la hospitalidad y el tesón de los malagueños. Antonio España dispara ahora su cámara desde un helicóptero sobre la zona industrial y los grandes bloques de viviendas.